El BNGA desde el punto de vista es un partido que por mucho que no tenga tanta presencia ni tanto altavoz mediático a nivel nacional, comparte los fundamentos de otros partidos nacionalistas, separatistas, de izquierdas, como puede ser RC, como puede ser Bildu, es un partido de extrema izquierda y es un partido independentista, por lo tanto sus fundamentos son exactamente igual de radicales y por lo tanto su electorado base también. Bien, y desde mi punto de vista no es algo nuevo, la cuestión es que en línea con lo que estaba comentando Raúl, yo creo que el BNGA se está viendo por parte del electorado de izquierdas como la alternativa para desalojar al Partido Popular de la Junta de Galicia, es decir, es por así decir el famoso voto útil, todos aquellos que se sitúen en la extrema izquierda que son votantes a lo mejor no tan nacionalistas pero son más de sumar, más de Podemos, incluso votantes del Partido Socialista pero de izquierda convencida, ven en el BNGA como una herramienta útil para el objetivo último que sería desalojar al Partido Popular de la Junta de Galicia. Entonces desde ese punto de vista yo creo que Ana Pontón pues está sabiendo dirigir bien el mensaje tanto a su elector base como esa vía útil para dar la batalla contra el Partido Popular y eso es lo que explica en gran medida el aumento de votos o la intención de voto del BNGA y ahí es donde radica el peligro para el Partido Popular, que el BNGA sea visto como el voto útil borrando del mapa a las otras alternativas como podrían ser sumar, que todo apunta a que no logrará representación en el Parlamento Gallego. Raúl. Sí, el BNGA hay que recordar que no es un partido, formalmente es una coalición de partidos, lo que pasa es que es una coalición de partidos que ya tiene 40 años de existencia y por lo tanto ya funciona como un partido y dentro de esa coalición de partidos el partido troncal, el partido que realmente es el BNGA es la UPEGA, la Unión de Pueblo Galego. Es un partido que surge a finales de los 60, principios de los 70 y que su principal aportación es adaptar el nacionalismo gallego o el galleguismo al marxismo-leninismo y a los movimientos revolucionarios que tanto se había en los años 70 dentro del antifranquismo de izquierdas, porque la tradición galleguista y nacionalista en Galicia es muy de derechas, el partido galleguista de la Segunda República, aunque tuvo algún destacado miembro como Castelao, que estaba más en posiciones de centro-izquierda, era un partido muy de derechas, con personajes muy importantes como Vicente Visco, Otero Pedrallo, etc., que acabaron en falange y que eran gente muy, insisto, muy de derechas. Lo que hace el BNGA o la UPEGA es adaptar ese nacionalismo al marxismo-leninismo y la evolución del BNGA ha sido un poco intermitente en cuanto, o digamos que se ha ido alternando con el Partido Socialista como en los últimos años, como el partido de oposición al PP, pero es verdad que lleva ya una trayectoria de estabilidad dentro de eso y le ha beneficiado mucho el espectáculo que han dado las mareas, Podemos, Humar, Yolanda Díaz, Beiras, que se fue del BNGA peleándose, que ha sido muy evidente que se peleaban por los cargos, por los puestos, mientras el BNGA se mantuvo firme en su línea. ¿Y cuál es el peligro del BNGA? Que se ha convertido en un partido un poco atrápalo todo dentro de lo que es el mundo de la izquierda. Quiero decir, va a tener muchos votos de gente que no es separatista, pero esa gente que no se engañe. Lo primero que va a poner encima de la mesa el BNGA si llega la Junta es no queremos ni un gramo menos de lo que se dé a Cataluña. Ni un milímetro creo que le echan a punto. Un milímetro, eso, es más, quieren más. Reforma del estatuto y sería ya meter a Galicia en una dinámica terrible para Galicia que conduciría al empobrecimiento de Galicia sin ninguna duda, como ha sucedido en Cataluña y Cataluña venía de una situación económica todavía más bollante que la gallega, con más industria, etc. Si toda tu prioridad es la lucha separatista, las cosas ideológicas, pues que los gallegos sepan que lo van a notar mucho en los bolsillos. Y luego unas consecuencias para España que en el contexto actual que se abra otro frente separatista es muy preocupante y muy dudoso que la nación española pueda soportar eso. ¡Suscríbete al canal!